Hola chicos, soy el Geek Furioso en la Literatura y creo que ya os podéis imaginar lo que voy a decir en este vídeo. ¡El momento fatídico ha llegado! Para mí acaba de arrancar la temporada de exámenes y he de decir que este año los tengo jodidos, muy, muy jodidos. No os podéis imaginar los jodidos que tengo los exámenes. Necesito probarlos a toda costa, así que me temo que no va a poder haber vídeos nuevos hasta que termine los exámenes, que será aproximadamente dentro de un mes, el 4 de julio para ser exactos. No obstante, no creáis que esto va a ser un total aislamiento del mundo que me voy a recluir en una cueva ni nada. Voy a poder seguir respondiendo a vuestros comentarios, voy a poder seguir comunicando con vosotros a través de Twitter y de hecho puedo incluso hablaros sobre las cosas que tengo planeadas para este verano. Que no os creáis que yo me duermo en los laureles, tengo cosas pensadas para este verano. Ya tengo listo el siguiente libro que voy a reseñar, tengo pensados un montón de proyectos chulísimos para hacer este verano y os lo puedo asegurar, el 4 de julio la siguiente reseña, la próxima estará colgada. Y eso es básicamente todo, pero antes de despedirme quiero daros las gracias a todos, porque hemos superado la marca de los 300 suscriptores. Somos de hecho unos 320 y la verdad, estoy que no me lo creo, no podría haber llegado tan lejos de no ser por vosotros. Gracias, muchísimas gracias de verdad. Solo espero que podáis perdonarme por estar todo un mes sin subir nada, ni siquiera vlogs furiosos. Y espero que este verano de verdad os paséis por aquí. Recordad, en un mes, solo un mes, estaré de vuelta. Un saludo y hasta pronto.